El mato Nice, 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 nice Música 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 Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de el canal Bueno pues, en esta ocasión como estará viendo Pues estamos en un nuevo video de los juegos del hambre Aquí en el servidor de Badlion Y bueno, está comenzando la partidilla, no sé que mapa sea Eh, yo no me conozco los mapas de los juegos del hambre Pero bueno, que, uy, me robaron todo O sea, me quitaron, me, me quitaron todo, eh Este, yo soy muy manco para los juegos del hambre Ya si son suscriptores del canal Sabrán que yo nunca he sido de los juegos del hambre Yo siempre he sido más de, de, de los tiempos de Skywars para acá, no Este, que, que yo he sido más de esos tiempos Eh, sí, sí que he estado practicando algo Eh, FFA de los juegos del hambre en Badlion, en Arena PvP Y pues, a lo mejor puede que haya mejorado algo Pero bueno, igual, no sé cuánto me voy a costar sacar una buena partida Eh, mucho cuidadito porque creo que acabo de ver a alguien aquí Eh, vamos a tirar toda la mierdecilla que tengamos por acá Y bueno, que, uno, este, un suscriptor, yo creo que, o sea, yo creo que un suscriptor Si es un suscriptor o algo Ok, vamos a intentar matarnos a este compañero Eh, el pack, luego le voy a hacer review, eh Este, a ver, déjenme concentrarme nada más en matar a este Yo, yo, compañero Uy, parece que iba bastante bien equipadín Este, bueno, no está mal, o sea Nos pudimos equipar algo, ok Este, bueno, ok Una miniatura que me hizo suscriptor de los juegos del hambre Y ese suscriptor, pues, me dijo que tenía ganas de que yo subiera a los juegos del hambre, ok Y pues, a petición de él, aquí los traigo Toma, compañero, muchas gracias por la miniatura, de verdad Te quedó hermosa, ok Me gustó muchísimo la miniatura Aunque no me hubieras dicho nada de que grabara esto Lo hubiera grabado porque me encantó la miniatura Y, o sea, también para utilizarla y todo Para no desaprovechar esa suculenta y hermosa miniatura, ¿no? Pero bueno, que, a ver, espérame un momento Y bueno, pues, estamos de vuelta Este, tuve que, o sea, le tuve que decir a A mi hermana que cerrara la ventana porque estaba lloviendo y eso Y pues, si no, se iba a escuchar demasiado la lluvia y eso Como en un video de hace poquito, ¿no? Este, pero pues nada Este, no me conozco este mapa para nada O sea, totalmente desconocido para mí es este mapa Este, literalmente, no conozco nada O sea, no me sé los cofres ni nada Este, hay unos mapas que sí me los sé mejor Pero este, para nada, ok Para nada me los sé, o sea, no me los sé nadita De hecho, el día de hoy no tenía muchas ganas de grabar Pero, pues, me metí a los juegos del hambre Y estuve jugando un rato de FFA Y pues, como que sí me dieron un poco de ganitas Y pues, por eso estoy grabando esto, ¿no? Si no, si no, o sea Si no tengo ganas de grabar algo, no lo grabo No voy a grabarlo a lo forzado Pero bueno, que ya estamos aquí Vamos a intentar ganar esta partidilla Quedan nueve jugadores Queda, tengo una kill Este, voy a intentar hacerme Algo, algo bueno O sea, vamos a intentar hacernos Unas tres kills Ok, vamos a intentar hacernos Unas tres kills Al menos, unas tres o cuatro kills Para que quede un videíto Más, más chido Más ricolino Más, más pro Más kawaii Y todo, ¿no? Miren, aquí dejaron algunas cosas Que no, no nos sirven Pero bueno, este Las agarro porque yo lo Eh, me gustaría encontrar un tier Un tier 2 Este Uno, un cofre de suerte Dos para Para que nos dé algo más chetado Vamos a intentar hacer un poquito La rapiña gamer Por aquí La rapiña gamer Vamos compañero Vamos a bostearlo Y luego que lo bosteemos Y se pelean Este Pues miren A ver A ver, es que este compañero Nuestro va muy mal Vale Ok Pues muerto compañero Eh, tenía una cañita Al parecer Uy, este vato es suscriptor Eh, un saludito Creo que me puede ayudar algo Porque aquí hay un team Aquí hay un team Efectivamente Ok Aquí hay un team Efectivamente No No No, 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 no Se van a bostear Se van a bostear No Ayúdame suscriptor El suscriptor No, 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 no Suscriptor Ayúdame por favor Ok Suscriptor 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 Vamos, vamos Suscriptor Vamos, suscriptor Tú, tú, tú Tú puedes Tú puedes Tú eres el mejor Eres el suscriptor más Pero Que tengo No Ok Ok, a ver Ojo, ojo, ojo Cuidado por aquí No No No, suscriptor Porque te mueres No voy a poder sin ti A ver Quedamos cuatro jugadores Eh, este Puede que la Puede que la gane O sea Ya nos hicimos otra Aquí Este Vamos a intentar Matar a estos compañeros Igual me Me está gustando mucho Los juegos del hambre Así que pues Puede que Puede que grabe otra No sé No sé Puede ser Tal vez Quién sabe Ya es la deathmatch Así que Vamos a tener cuidadito Quedan cuatro jugadores Este A ver si puedo hacer Crusting con alguien Uy Este compañero Tenía un peto de iron Vale Vale compañeros Vamos a ver Qué pasa No Eh A ver Vale Aquí está el team Aquí está el este Yo diría que Ese vato se enfrentara Con alguien del team O sea Porque si se enfrenta conmigo Va a ser muy mal Eh Ok Vale A ver No No Uy 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 No No Shit No Ayúdame compañero ¿Qué pido? ¿Qué te pasa? No sé Nada El vato Nice 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 Vale Vale No tengo flechas No tengo nada De flechas Voy a intentar Regenerar un poquito Este A ver Voy a intentar Regenerar un poquito Va Le hicimos súper bien ahí O sea Lamentablemente El team nos quitó Demasiada vida Y pues Puede que no Podíamos hacer mucho El día de hoy Vale Voy a intentar Regenerar toda la vida Yo yo compañeros Y ganamos La partida Del día de hoy Vatos Qué partida Más corta Este Intensa eh O sea Épica la partida Pensé que tenía más vida El vato Y lo maté O sea Qué buena Qué buena partida O sea No creí que me fuera Salió la primera Acabo de grabar Y me salió la primera Partida Épico Épico Esto Salió una partida Bastante Bastante decente O sea Para mí que Que no soy un jugador Tan experto en esto Pues salió una partida Decente Nos hicimos cuatro kills Y ganamos Ok Contra un team O sea Yo ya me sentía muerto Contra ese team Pero pues parece Que la pudimos hacer bien Y nos salió ahí Pues nada Espero que les haya gustado Este video Dejen su super like Si les gustó Eh Para más videos de esto Este Creador de la miniatura En la descripción Vayan a darle Amor suculentil Recansado Eh Y pues nada Si quieren más juegos De lander Díganme Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós Bye Chau